Música Música Nosotros como productores partimos el año 2017 Previo a eso, yo era agricultor y asesor agrónomo Y a partir de las siembras que yo hacía Me dio la idea de, tenía la inquietud de hacer un producto Que tuviera un valor agregado a los granos que yo sembraba Así es que como también antiguamente trabajé en la parte de neología Encontré que era muy de la mano el tema granos con la cerveza Y lo que sembrábamos en la parcela, en este caso cebada Lo malteo y después hago cerveza a partir de esa cebada que yo siembro La marca como Dertata Loco nació porque la idea de hacer cerveza Siempre fue de mi padre, al cual mi hijo le decía Dertata Loco Así que en honor a él la marca quedó registrada a nombre de él Principalmente trabajo con dos tipos de levadura Una que sea una levadura ale o ale y una levadura lager Que la adapto a las condiciones climáticas de la zona Por ejemplo, trabajo con levadura lager en la época de otoño-invierno Y con levadura ale en primavera-verano Y a partir de esas dos levaduras hago seis variedades Que son la pan y ale, que la hacemos con cebada 100% de acá de Pan y Mavia Mezclada con una levadura ale La palein, que es una cerveza rubia hecha con levadura ale Y con una mezcla entre cebada de Pan y Mavia y cebada traída de Santiago Y hago la variedad porter, que es una cerveza morena Hago una variedad lager, que es una cerveza rubia hecha con cebada traída de acá de la parcela también Pero con levadura lager Hago una stut, que es una cerveza negra Con harta astrigencia y muy marcada a lo que es el amargor Y a veces hago una que otra cerveza con un poquito de fruta En este caso con capulí, con guinda capulí Esa es una producción que estábamos sacando hace poquito Y la llevo a las ferias cuando había un evento antes de la pandemia Nuestra cerveza está hecha 100% con ingredientes naturales y locales, que es lo principal Utilizamos agua acá en la zona de Pan y Mavia, sector de Paso Rari, Pan y Mavia También usamos levadura que es proveniente de manera natural Utilizamos lúpulos, que son lúpulos naturales Y utilizamos la cebada que es como ingrediente natural Somos una empresa que no adiciona químicos ni preservantes a la cerveza Es un producto que no tiene aditivo, no tiene productos químicos El CO2 que tiene la cerveza es un CO2 natural El CO2 se hace con fermentación en la propia botella, como una doble fermentación Y nuestro producto, tratamos siempre de hacer un producto que sea con un sabor local Un sabor de la zona Y nuestra distribución del producto también es acá en la zona En los restaurantes, en los pubs, en los negocios ubicados acá en la comuna de Colbón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!